¿Cómo se fabrica una silla para matar a caballo? De la silla que vamos a fabricar, para eso escogemos unos moldes que están hechos en fibra de vidrio, nuestros fustes todos son fabricados en fibra de vidrio, escogemos el molde, lo llevamos al taller donde se fabrica la fibra de vidrio, se vacía el molde que se vaya a fabricar. Del modelo de silla que se vaya a hacer, se le echa la fibra de vidrio, la resina, se le colocan los refuerzos en láminas en las partes donde va a llevar remaches, se deja un tiempo aproximado de 6-7 horas y se saca el molde en la forma como ustedes lo están viendo. Una vez que se saque el molde lo inyectamos con polioletano para rellenar los espacios vacíos que queda dentro del fuste. Seguidamente lo pasamos al pulimento, es decir, donde se va a lijar el fuste, se lija, se pule, que no quede con defectos y se pasa al talabartero. El talabartero le coloca todos los cerrajes, las argollas, donde va la cincha, donde va la pechera, donde va la grupa. Le coloca la espuma, la pule, escoge el cuero que se va a hacer, el cuero del color que se vaya a fabricar la silla. Nosotros utilizamos diferentes tipos de cuero, utilizamos el medio número 4, utilizamos la baqueta tala y utilizamos el cuero para asientos que es cuero fino, cuero de confección o cuero para asientos de muebles. Una vez que se ha escogido el cuero, se pasa a la mesa de destrozo, donde cada silla tiene sus moldes, se marca en el cuero los moldes, se cortan o se destroza y se empieza a armar la silla en sí. Básicamente, eso es el procedimiento. El 80% de las sillas nuestras, el 80% es mano de obra artesanal y un 20% es costura máquina. En la costura máquina, más que todo es en lo que llamamos los aperos, los guardabarros, las pecheras, las hinchas, pero lo que es el fuste, la silla en sí, es en un 80, 90% totalmente a mano. De acuerdo al modelo de la silla, lleva unos tejidos de lujo, tal como lo ven, el artesano lo teje. De acuerdo al modelo, hay diferentes modelos de tejidos, diferentes pasados, eso se hace con un cuero especial. En ocasiones, cuero de chivo, cuero para tejer. Las sillas talladas llevan un procedimiento inicial que es el del tallador. Eso es una persona especial que tenemos, la que talla a mano cada pieza de la silla. Primero él hace el dibujo, lo hace sobre el cuero y después completamente a mano y con herramienta talla y pinta. Esa es una obra muy bonita, una persona en tallar una silla se puede demorar ocho días en tallar completamente la silla como la que ustedes ven aquí. Bueno, vamos a conocer de qué consta cualquier silla, sea silla, galapa, gotereque. Se compone de dos partes principales, que es el fuste, que es esto, la parte principal de la silla. Es un fuste y la otra parte son los aperos, que es todo esto, los accesorios o lo que normalmente decimos lo que le cuelga a la silla. El fuste consta del ciento, de la cabeza o del arco, si es un tereque, de los faldones o las aletas y de los bastos, que es la parte principal de la silla o del fuste. Los bastos, los bastos es la parte que da contra el caballo, para nosotros la parte más importante de la silla porque es la que debe darle comodidad al caballo, es la que no lo debe maltratar, la que el caballo se debe sentir cómodo. Si una silla maltrata el caballo, perdemos. Esta para nosotros es la parte principal de la silla. Bueno, la otra parte que compone toda silla o todo tereque, todo galápago es los guardabarros, la parte que protege la pierna cuando se está montado en el caballo. Las tarabas, estribos, la cincha, la nuestra es en neopreno, con dos correas apretadoras para acortar o alargar y son fijas. Unas sillas que traen doble cincha. En Colombia normalmente la doble cincha es lujo, en los Estados Unidos y México sí la utilizan para apretarla, es decir, para darle más estabilidad a la silla cuando es de trabajo. Los caballos nuestros no conozco que estén acostumbrados a que se les apriete esta cincha. La costa de la pechera y la grupa o ravisa son las partes que compone la silla. Otro aparejo muy importante es el apero de cabeza, que debe hacer juego con la silla, debe hacer del color, diferentes modelos. Todo apero de cabeza consta de tres partes, que son la jáquima, que viene con su pisador, el cargafreno y la rienda. Esta rienda puede ser con correas o con mosquetones. Vamos ahora a mirar los modelos básicos de sillas para montar a caballo. Hay tres modelos, los llamamos así, que es el tereque, que es este. Lo básico es el arco. ¿Por qué lo llaman tereque? No sé. Pero la característica principal es el arco y que es muy cómodo para cabalgatear. Es para cabalgatas largas, es muy seguro, es muy cómodo. Otro modelo son las sillas. Igualmente que los tereques hay muchos modelos. Se caracterizan porque traen cabeza. Vienen cabezas grandes como las mexicanas, cabezas más pequeñas como el tipo americano. Trae las cabezas metálicas o de acero inoxidable que la usan mucho los vaqueros nuestros para las fincas. Son más sillas de trabajo. La cabeza la utilizan para enlazar, para amarrar. Entonces son sillas de trabajo. También hay muchos modelos en los cuales se usan para cabalgatas, sobre todo se usan para caballos grandes, para caballos trotones. Gustan mucho este tipo de silla. Aquí miramos uno de los modelos que fabricamos. Este se llama un galápago. Este para nosotros es el galápago de pista. Es el que utilizan en las exposiciones equinas. Consta de un fuste, consta de unas arciones con sus tarabas y una cincha. Solamente eso es lo que consta un galápago de pista. Si ya lo queremos convertir en un galápago de paseo para salir a cabalgatear, le añadimos la pechera y le añadimos la grupa. Es muy liviano, es pequeño, gusta porque no tapa mucho la figura del caballo. Es muy cómodo. Bueno, quiero agradecerle a Pasión Equina TV por haberse tomado la molestia de venirnos a visitar. Esperamos que haya servido las indicaciones, las pequeñas indicaciones que dimos para que se les aclarara un poquito de para qué sirve y cuáles son los diferentes tipos de sillas que fabricamos. Muchas gracias y esperamos tenerlos por aquí nuevamente.